Buenas tardes, es un placer para mí estar aquí esta tarde con el objeto de presentar los libros de Clemente Muñoz y Abanso Carretero. En primer lugar, le doy la agradecer al alentamiento de Almanzalero, con su concejal Domingo Cruz, el encargado de Almanzalero de Caramante, que nos haya pedido la instalación. Mi nombre es Manuel Pinto Dudero, soy de Santa Marta y soy santanero por la gracia del Pío y del Marqués. En primer lugar, vamos a presentar a Francisco Cacho Agudo, que hablará del Año del Paz, la novela que ha escrito en este Muñoz González. Paco Cacho nació en la muy noble y leal Villa del Trín, Paco. También santanero, ejerció la profesión de maestro de escuela durante muchos años, porque es lo que le gusta, que diga que ha sido maestro. Estuvo en tierra y que acabó moverse completamente en el EPE. Su estancia no se limitó allí a las clases y a su chapuzón en la Antilla y en el Atlántico, sino que participó activamente en la vida política le espera como concejal. De vuelta a su pueblo, al Trín, continuó socialismo político, llegando a ser alcalde de su pueblo. Cuando pudo, hizo mutil por el fondo. Una vez jubilado, se dedicó a su otra gran pasión, la literatura. Y de ahí salió el Colegio de los Santos, la Igualdad de las Comunidades. Y, por supuesto, a Aurora Valcalde, que, al presidente que entré a continuación, se soltan los comunes. El palabra es nuestro inolvidable Pepe Iglesias. Paco Cacho es nombre leído, incluido, polipacético y buen profesor. Con ustedes, Francisco Cacho.